Muchas personas no tienen la posibilidad de comprar un celular gama media o celular gama alta y por su presupuesto le toca optar por un gama baja, un celular gama de entrada o sencillamente quieren tener un celular secundario para sacarlo a la calle y evitar tanto ladronismo o cualquier otra cuestión, pero en fin, el día de hoy les vengo a hablar acerca de los celulares gama baja que no deberías de comprar por nada del mundo, específicamente los celulares de marcas como Samsung, Huawei, Motorola no deberías de comprar esos gama baja y en este video te cuento el por qué y cuáles sí deberías de comprar entonces, si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos, te invito a suscribirte ahora sí, les doy la bienvenida a este canal Analista Tech, un canal de tecnología completamente diferente al resto ahora sí, comencemos el 80% de las marcas de celulares tienen diferentes gamas, como ya saben, gama baja, gama media y gama alta pero hay algunas marcas de celulares que se aprovechan de su nombre, de su prestigio que las personas ya le tienen durante años a dicha marca y venden celulares gama baja como si fueran lo mejor del mundo venden celulares gama baja a precio de gama media y ahí de una vez entramos a los celulares de Samsung como todos saben, existe el Samsung A01, A02, A03, Samsung A12, Samsung M12, Samsung A21 y montones de Samsung gama baja que no valen la pena, por ese mismo precio podrías optar por algo mejor de otra marca al final del video te cuento por cuáles podrías optar otros celulares gama baja que no deberías de comparar serían los de la marca Motorola por ejemplo el Motorola E7, Motorola E40, Motorola E20 son celulares gama baja algunos con paupérrimas características que no valen la pena para nada como ya hemos dicho por ese mismo precio puedes optar por una mejor alternativa también existen algunos gama baja de la marca Huawei como el Huawei Y6P aparte de que no tienen los servicios de Google son celulares con características del inframundo características que no te van a servir para casi nada y sin servicios de Google pues mucho peor si vas a comprar un celular de Huawei sin servicios de Google aunque sea arriesgate por un gama alta pero bueno, en fin, como ya hemos dicho estos celulares no los compres no compres gama baja de Samsung, ni de Motorola, ni de Huawei podrías optar mejor por gama baja de Xiaomi o Realme o incluso de marcas nuevas como Tecno Mobile o Infinix ya que son marcas que pues nos brindan celulares gama baja con características un poquito mejores y a un precio justo o podrías optar por un celular de segunda mano de cualquier otra marca podrías ir mirando cuál sería la mejor alternativa para ti por ejemplo, en marcas como Xiaomi podrías optar por los de la serie Xiaomi Redmi o de las marcas Tecno Mobile podrías optar por ejemplo el Tecno Mobile Spark 8C o cualquier otra versión que están sacando celulares relativamente bueno familia, esta sería mi opinión para que aprendan un poco más al momento de comprar un buen equipo recordemos que siempre hay que mirar la buena relación calidad-precio ahora sí, deja tu like, te suscribes y nos vemos en otra ocasión familia de analista Tech, chao chao